Bueno, pues platicábamos en el corte de cómo es México pionero en esta técnica y pues tenemos aquí entonces a los pioneros, a uno de los pioneros, como el programa que saldría hace algunos años, pero estos son pioneros en biomagnetismo holístico y nos traen unos regalos para la gente que nos ve y la que la que nos verá también en youtube, vamos a cómo les gustaría la mecánica de los regalos. Que den ustedes sus correos y que les envíen un mensaje, un correo. Sí, sí, de algo que sea, que vean que si vieron el programa, ¿no? Ok. Bueno, este. Ya, 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 ya. Y que nos digan sus fechas, dónde están ubicados y todo para que la gente sepa y los conozca y los pueda visitar. Bueno, aquí tenemos un libro, varios libros, se llama Terapia de Imanes, es la base, donde viene un poco la historia, viene características de los imanes, para cómo funcionan, algunas técnicas y fíjate que las técnicas comencé a tener una china, con puntos yuan y al final vienen técnicas de aplicación, viene un listado de técnicas de aplicación de magnetoterapia. Básicamente es magnetoterapia. Ese es mío, entonces. Bueno, es decir, son dos libros. Ya, 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 olvídenlo. Sí, el otro es Manual Práctico de Biomagnetismo Holístico. Ah, muy padre, muy bien. Sí, entonces ya viene aquí, viene al final una lista de pares, viene la característica de los pares, cómo se hace el testeo, viene aquí adentro. Ok. Entonces, digamos, es un manual para nuestro curso. Es el que le damos a los alumnos, eso lo damos a los alumnos para que ellos los estudien. Material de apoyo para el curso. Y este es los pares, la lista de pares. O sea, eso sería el material para un curso de biomagnetismo, para dar terapia, sería el material básico. Y el material, otro material básico que es importante, que es de nutrición. Ok. Ese nos dio la doctora, Rita Hernández Rodríguez. Ella trabaja, es como directora ahí en la Universidad de Camagüey, Cuba. Entonces nos dio este libro, y pues va adelante para que lo publicáramos, en base para ayudar a la técnica. Y tenemos este libro azul, que es segunda lista de pares magnéticos en orden alfabético. Este especialmente es, básicamente es un hijo de la profesora Patti Jiménez. Ella lo desarrolló, lo trabajó. Aquí además hay una comisión, pues mejor que está, pero no sé por qué, pero bueno. Ella realmente es la... No está mi nombre ahí. Ella es la creadora de este gran criterio de información. Aquí tenemos 300, que... 19 de pares. Este, de este libro, tenemos cerca de... Junto con este, son 700 de información de pares. De pares. Sí. Y ambos libros, pues mucho tuvo que ver nuestra compañera Connie, y ella se dedicó a manejar, a redactar algunas partes. Y fue, digamos, la productora del libro. Y finalmente, un libro nuevo que acaba de salir, Manual de Aprendizaje Acelerado con Técnicas de Mapas Mentales. Ese es mío. Yo hice mi tesis en la universidad. Fue aplicación de mapas mentales en el aprendizaje de la geografía. Y finalmente, ese libro que fue el primero que hice y el último que presento. Se llama El Milagro de Volar. El Milagro de Volar es un libro de metáforas de un servidor. Fue muy bonito. Llegué de un viaje con mi hermana. Me senté a las 3 de la tarde y me levanté como a las 8 de la mañana, así, directo. Ah, qué padre. Y entonces, al revisarlo no estaba ninguna corrección. Me conecté allá arriba con el campo morfogenético. Y se fue dando uno tras otro, tras otro, toda la información. Y bueno, aquí están los libros que vamos a obsequiar. Dos libros de cada uno. Vamos a obsequiar. Muy bien, muy bien. Dos libros. Dos libros de cada uno. Bueno, menos uno, ¿verdad? Que ya está al lado. Sí, no. Uno nada más del primero, nada más. Sí. Este, pues que nos manden al correo electrónico o se los dejamos a ustedes aquí. Sí, también nos los pueden mandar al correo, ya sea de… Yo creo que al de la… Quería yo comentarle que nosotros tenemos una asociación civil y nos dedicamos también a ayudar a pacientes de escasos recursos, aprovechando el comercial, también, que se contacten también al correo de la asociación. Y nos van a tener que mencionar qué les gustó del programa con el licenciado Jorge Tapia, qué más quisieran saber. Y ahí mismo también les podemos hacer llegar los correos a donde se puedan comunicar con él. Sí, como lo he contado. Sí, te voy dejando los libros. Y yo te quiero proponer algo. Si hay un de tus terapeutas o hay un terapeuta, un compañero que quiera aprender la técnica para aplicarlo con tus consultantes… Claro que sí. Le damos una beca. Muy bien. Para que, digamos, empiece a mejorar y… Pero la beca sí, cuando… Que aprendan la aplicación. La aplique, pero a gente con escasos recursos… Claro, claro. Claro, pueden vivir de eso. Claro. Pero claro que sí. De los alumnos que tenemos con excelencia, ¿qué me parece? Claro, que espero que se comprometan a dar su técnica. A dar su parte social. Que les guste el alamor y el desarrollo social. Es una técnica tan noble que tiene también otros aspectos particulares, como es tratar la obesidad y adicciones. Y cuando tratamos adicciones con esta terapia, nos permite hacer también una labor social muy interesante. Y los campos magnéticos tienen eso y más. Le permiten al terapeuta también cumplir una misión y ayudar a las personas que lo adquieren. Y además nosotros, siguiendo un poco el razonamiento, es que vamos a atraernos todo, ¿no? Tanto lo bueno como lo malo, lo positivo y lo negativo. Entonces, también es otra cosa que debemos empezar a usar dentro de la vida, ¿no? De pronto, como ahorita decíamos, la labor social, el desarrollo social, yo le agradezco que nos haga esta oferta. Porque él mismo se atrae buenas cosas, ¿no? Por eso le va también al doctor. Para mí es doctor, yo les agradezco mucho también que hayan estado visitando. Y díganos de sus fechas y de sus cursos. Rápidamente, del 18 al 20 de octubre, este fin de semana, estamos en Puebla. Y luego del 22 al 27 de octubre estaremos en Mexicali. Y ahí vamos a estar impartiendo niveles 1 y 2, 3 y 4. Es decir, los cuatro niveles que estamos manejando ahora. Sí, por ahora este es el sitio en el que estamos cada fin de semana. Vamos ahí. Se queda en un correo, si quieren ustedes, para toda la información en detalle. Luego, el 2 y 3 de noviembre estaremos en el Centro Médico Siglo XXI, impartiendo un curso que es técnica a cabane y biomagnetismo. Del 9 al 10 de noviembre estaremos en el Centro Naturista Tao, ahí en la Colonia Roma, impartiendo un curso de herbolaria para biomagnetismo, orientado a biomagnetismo. Y luego del 16 y 17 de noviembre, de la misma manera, en el Centro Naturista Tao, estaremos impartiendo el curso que les menciono de obesidad y adicciones. Del 22 y 24 de noviembre estaremos en Querétaro, impartiendo el nivel 3 y 4. 29 de noviembre al 1 de diciembre en Mérida, impartiendo niveles 1 y 2. Y así continuamos todo el año. Hermosillo, Tijuana, Querétaro, Centro Médico. Los primeros días de febrero estaremos ya por Madrid, Barcelona y en esta ocasión vamos a Canarias. Y nuevamente en marzo regresamos a Centro Médico y a Monterrey. Para las sedes y los sitios en especial, pueden acceder a la página del instituto. ¿Cuál es la página? Y ahí tienen toda la información. www.par-medio-bio.com Es una y la otra es www.biomagnetismoenlinea.com Son las páginas que tenemos. Nos mencionaba que también tienen una dirección donde tienen la clínica y donde tienen material. ¿Nos pueden decir? Así es, otra dirección más cercana es en Xola 159 en la colonia Álamos. Es muy cerquita de la calzada de Tlalpan, del metro Xola, esquina con 5 de febrero. Y ahí tienen el acceso al metro, como también al metro. Ahí pueden comprar imanes, libros, cursos. Ahí también se aplican las… Ahí encuentra la gente su material, los magnetos, todo lo que ustedes… Material, información y ahí se aplican las terapias también. Los teléfonos de la oficina y a donde pueden ustedes preguntar y pedir toda la información es el 0155 y es el 6305-1477, al 0155-5761-0286 y al 0155-5918-1006, que son las oficinas en San Juan de Aragón. Y el correo es www.pardio2020.com Ok, Pardio 2020. Todas sus dudas que requieren información, con todo gusto. ¿Quieres informes de cursos? Ahí mismo en ese correo electrónico les enviamos toda la información. Muy bien. Pues yo les agradezco que hayan estado con nosotros, que se hayan dado el tiempo, porque hoy en día la gente está muy ocupada, sabemos que todos andamos haciendo cosas y corriendo aquí para allá. Sí. Pero pues también nos relaja poder conversar un ratito con gente nueva y gente que ya somos viejos conocidos, pero distantes. Ahora ya nos juntamos. Yo les agradezco mucho, doctora. Un placer haberla tenido así. También al doctor. Doctor y además licenciado. No al revés. Les agradecemos mucho su presencia aquí. Gracias, por favor. Nos vemos la siguiente semana en otro programa de Medicina Tradicional China. Les agradecemos mucho su atención. Hasta la próxima. Gracias.